A expensas de conocer esta tarde la actualización de datos del fin de semana, el último parte relacionado con la evolución de la pandemia de la COVID-19 informó de 105 nuevos casos en la provincia de Guadalajara el pasado viernes. En el total de la región la cifra aumenta hasta los 775 casos por infección de coronavirus. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es de 223.410, más de 30.000 en nuestra provincia. El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es de 266. 26 de ellos están en el Hospital de Guadalajara. En cuanto a los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, el último parte indicaba que eran seis personas en nuestra provincia. Del jueves al viernes se registró un nuevo fallecido en Guadalajara, ascendiendo el total a 634 personas.